Y esta situación está bastante complicada, ya que estamos en un receso demasiado largo en nuestra faceta laboral y hay compañeros que económicamente la están pasando muy mal, es caótico para muchos. En función a mano de obra, de trabajos que no desempeñan y hoy en día tienen que tratar de buscar un horizonte que no lo ven, no lo ven. Entonces eso se complica. Compañeros que en este momento no tienen que comer y que dependen exclusivamente del sueldo y un sueldo que relativamente no lo estamos percibiendo. ¿Ha reducido el sueldo que perciben? Y sí, viene escalonado en etapas pero con un flujo muy precario y eso hace a no poder tener una... una salida económica para un mantenimiento hogareño, ¿cierto? A raíz de estar relativamente en blanco, hace que no podemos percibir ningún tipo de ayuda gubernamental, o sea, ni subsidio de ningún tipo, solamente las empresas. Entonces dependemos exclusivamente de ello y en este momento se complica. En el mes comentaban que cobraron unos 5.000 pesos. Solo 5.000 pesos. ¿Qué casa puede vivir con 5.000 pesos? Ninguna. Ninguna. Jorge, bueno, un problema que afecta a un montón de sectores de la sociedad, a ustedes obviamente también. A todos nos ha afectado, incluso gente de acá que nosotros trasladábamos, de embalse que trabajaban en Belgrano, Santa Rosa, Belgrano, gente del Valle. Incluso en el hospital regional, todos los que van al médico, no sé cómo se la estarán arreglando. Nosotros queremos volver a trabajar. Como delegado gremial, ¿cuál es la situación? ¿Se mezcla el paro con la pandemia? ¿Por qué no se reactiva el transporte que es vital para cualquier sociedad? Y al gobierno le cayó justo esto. Nosotros llevamos hoy 95 días de paro y el gobierno no quiere que la gente circule. Entonces no tiene... No le interesa arreglar. No le interesa arreglar el paro. Directamente no le interesa arreglar. Nos han olvidado directamente, se han olvidado de nosotros, de todos. Agregar a lo que estaban diciendo mis compañeros, la situación es caótica para nosotros, para nuestra familia, para los compañeros. Ya no se puede solventar el costo de vida. No estamos percibiendo los haberes, como lo decía mi compañero, escalonados. No tenemos otras fuentes de trabajo nosotros. Así que sí, la situación está muy complicada. O sea, se nos hace cuesta arriba llegar a fin de mes y, bueno, esperemos que cambie pronto esto. Porque ya no sabemos de dónde sacar, generar dinero. O sea, no tenemos chance de nada. Hay gente que está haciendo otras tareas, otras chan. Hay compañeros que sí, están haciendo otras tareas en el rubro comida o han agarrado otros trabajos. Albañilería, mecánica, etcétera. O sea, de lo que se pueda. El tema es que tampoco hay para elegir mucho. No hay muchas propuestas tampoco. ¿No se recuerda una situación de conflicto tan prolongada? No, nunca. Nunca. 95 días de paro en el transporte interurbano no hay. No existe. No existe. Normalmente es un día, dos días. Al tercer día ya está todo solucionado. Hoy, 95 días, lo dijo mi compañero, nos han depositado 5.000 pesos y automáticamente las tarjetas de crédito se lo cobran, los créditos. Hay compañeros que pagan alquiler, que tenemos chicos y no tenemos dónde vivir. Directamente no tenemos dónde vivir. Ustedes trabajan en la empresa Sierra de Calamuchita, pero están todas afectadas de la misma forma. Todo lo que nuclea ahorita estamos todos en la misma. Nosotros somos de Sierra de Calamuchita, pero Le, Pájaro Blanco, toda la provincia, todos los compañeros de toda la provincia estamos en la misma. ¿No se ve una salida próxima? No. No. Y menos cómo vaya afectando la pandemia, porque a medida que saltan casos por todos lados, el gobierno decide cerrar y no podemos trasladar gente. Incluso las noticieras, vos mirás y lo primero que te dicen es no se suban al transporte público. O sea que cada vez estamos más al último. ¿Ustedes entienden que con precauciones, quizá con menos pasajeros, pero podría circular? Y de poder se puede, lo que pasa es que los costos operativos para las empresas son totalmente altos. Entonces, restringiendo la capacidad de pasajeros sobre el coche, los costos se superan por cuatro. Es imposible. Eso no se va a lograr nunca. Entonces, también hay una conveniencia de las empresas de mantener esta situación. Es una conveniencia de las empresas porque, bueno, no tenemos pasajeros. Los pasajeros que podríamos llevar viajarían gratis, todo lo que es personal de salud, policía, viaja todo gratis. Hay que ver las disposiciones del COE de seguridad para nosotros. Pero un coche que lleva 20 pasajeros, los cuales 10 viajarían gratis y no pagarían el gasto. Los costos operativos no lo alcanzan a cubrir. Siendo que las empresas reciben los subsidios como si estuvieran funcionando. Las empresas están cobrando, no sé lo mucho o poco que cobran, pero ellos están cobrando reciben el subsidio nacional y provincial como si estuvieran trabajando. Siempre la gente queda en el medio, ¿no? Siempre quedamos en el medio, siempre somos los malos de la película nosotros porque siempre nos hacen que nosotros somos los que hacemos el paro. Y hoy por hoy queremos trabajar, queremos trabajar, queremos recibir el salario, que incluso ya accedimos a cobrar el 75%. Nos bajamos el salario y así todos nos lo logramos.